Tony, Tony, Tony Vetele, vetele, tra 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 wawawuanet fuetele, fuetele tra tra ka atrass tri mbao tra 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 con papay tra 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 ten donny que el que tengo en la mente smake bonnie no es por dinero que se me pegan las monies Que tu sabes que soy serio Motherfucker Puestele, puestele Tony, Tony Puestele, puestele Dembo 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 Puestele, puestele Tra, tra, tra Dembo To Tony, To Tony, To Tony, To Tony Porque el que la monta con Mr. Cocotazo To Tony, To Tony, To Tony